Vamos a dedicar ese tema... Vamos a dedicar el tema de plegaria que es dedicado a toda la gran inserción de Ravis. Vamos a ver. ¿Dicen? ¿Cómo dice? Plegaria. La gente dice uno, dos, tres. Diabólico. Otra vez. Barza Loca. Smiley. Carigo, Raulito, Juelito, Pegador. ¿Qué haces ahí allí? ¿Cómo que yo te amo? ¿Sí, señor? Si en mi vida no tuve calmo. ¡Saludos a la pequeña Soyangi! ¡Colorrento! ¡Nayendi! Y la gente, que no tengo nada. ¡Ah, ah, ah! Patrocheros de Parasol. ¡Fa! 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 ¡Escucha! ¡Fa! 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 Y aunque todos digan que no te convengo Vamos Fafan Toche Cung, 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 cung Plegaria Vamos mis compadres tosadas Y toda tu banda de ameja, meja Venga Plegaria Vamos a visitar Fafan Toche El tema de amor, te exito A toda la organización barrio Campo Verde Denso Fafan Toche Y dice que no tengo nada Así se llama Para el chiste que no hago nada Venga Tú a veces piensas que soy vagabundo Así se llama Una oración rezando estoy Escúchenme Cung, 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 c Echan el sabor ¡Plegalia!